Música Me he dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres. Fui directora ejecutiva de AGOFEM, una de sus fundadoras, y también fui directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Callejero. Hago clases de Derecho Constitucional en la universidad y hoy soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 9. Música Mi primer artículo de la Constitución sería algo como la República de Chile es un Estado social y democrático plurinacional y su organización social y política tiene como finalidad la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad y la dignidad. Música Los derechos que deben estar, sí o sí, son el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo, a pensiones dignas, a un sistema de seguridad social. Creo que es tremendamente relevante que también estén los derechos específicos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las niñas, niñas y adolescentes, de los adultos y las adultas mayores, de las personas en situación de discapacidad y de los pueblos originarios. Esta es una oportunidad para revisar todos y cada uno de los derechos que están actualmente vigentes en la Constitución. Creo que es importante redefinirlos en términos de género, de igualdad de género, en términos sociales también, porque la Constitución tiene una lógica tremendamente individualista en materia de derechos fundamentales y creo que es importante quitarlos en claves autoritarios y el techo ideológico del diseño constitucional de la dictadura. Por eso es importante que revisemos cada uno de los derechos fundamentales que existen y avancemos a consagrar nuevos derechos también. Un Estado social y democrático, plurinacional, paritario, que deje atrás la lógica subsidiaria y que pueda ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales, además de los derechos civiles y políticos que deben ser para todas y todos. Gracias.